El siguiente capítulo, el de agrupaciones de antenas, en inglés Arrays, muy importante la nomenclatura inglesa Arrays, porque se utiliza muchísimo. Nosotros, de hecho, en el curso de antenas siempre decíamos Arrays hasta que publicamos ya muchos años, hace 30 años, el libro nuestro. Y claro, allí, como era un libro en castellano, escribimos agrupación y ya ha quedado en los apuntes y toda agrupación. Pero se utiliza muchísimo la palabra Array. Bueno, pues es un Array de antenas, básicamente un conjunto de antenas iguales, muy importante que las antenas sean iguales, que radian simultáneamente. Entonces, el diagrama de radiación del conjunto viene dado por la interferencia de los diagramas de las antenas. Es decir, el campo total será la suma de los campos, en este caso del dibujo, pues de tres antenas. La suma de los campos de las tres antenas suma en parte real y parte imaginaria. O sea, es una interferencia de los campos. Y esto me va a dar lugar a un diagrama de radiación distinto del que tenían las tres antenas por separado. A lo mejor, imagina, estas antenas podían ser dipolos con diagramas donut. Entonces, cuando yo calculo la interferencia del diagrama del campo de las tres antenas alimentadas de una cierta forma, se pueden estar las tres antenas alimentadas con corrientes distintas, con distinto módulo y distinta fase de la corriente. De tal manera que yo puedo conformar o sintetizar un diagrama de radiación. Yo puedo, fijaos lo que es el comentario aquí, puedo sintetizar diagrama de radiación que sea necesario para una aplicación concreta. Imaginaos, por ejemplo, que yo necesito un diagrama directivo hacia esta dirección y yo con un dipolo no puedo tener este diagrama directivo. Y en cambio, con una agrupación de tres dipolos, puedo conseguir que la suma del diagrama de, o sea, que el diagrama de interferencia de las tres antenas tenga la directividad o la direccionalidad en la dirección deseada. Entonces, puedo tener muchísima más flexibilidad para diseñar antenas y puedo desintetizar diagramas que nunca hubiera podido conseguir con una sola antena. Entonces, yo aplico agrupaciones de antenas, vamos a encontrar de muchas formas. Aquí tenéis, por ejemplo, una agrupación de cuatro dipolos. N mayúscula es el número de antena, en este caso cuatro dipolos doblados. Esta está en el edificio Vertex de la UPC, y concretamente hice la foto para ponerla en... Bueno, creo que quizás la puse primero en una colección de... en un PowerPoint, que colgaré... Si no está colgado, lo colgaré de Atenea, el PowerPoint. Y hice la foto y luego la pregunté en un examen. Y bueno, este problema de examen que pregunta esta antena lo haremos en clase. Pero aparte de los dipolos, en este caso dipolos doblados que veis aquí, pues podemos hacer antenas de muchos más tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una antena de... una agrupación de otro tipo de antenas que se llaman ranuras, que veremos más adelante. Aquí tenemos antenas microstrip. A ver en negro si se ve más. Aquí tenemos una agrupación de antenas microstrip. Y además fijaos que no es una agrupación que no sigue una línea recta, porque la... De la foto de la izquierda es lo que se llama una agrupación lineal, porque sigue una línea recta. Es una agrupación lineal. A ver, a lo mejor se ve mejor el amarillo aquí. Es una agrupación lineal, porque... y recta, en línea recta, la del dibujo de la izquierda. Pero fijaos que la de la derecha es una agrupación lineal, pero que sigue un... un círculo. Es una agrupación circular, echado en la superficie de un cilindro. También puedo hacer las agrupaciones que no sean lineales en un plano. Esto es una agrupación 2D o agrupación plana. Fijaos que ahora la... la agrupación se extiende en X y en Y, en un plano X-Y. Este tipo de agrupaciones también los veremos más adelante. En este curso veremos agrupaciones lineales en una recta, ya veremos esta de aquí. Veremos agrupaciones planas, X-espaciadas en un plano, veremos esta de aquí. No veremos agrupaciones circulares como esta. Y bueno, esta agrupación... y sí que veremos casos como este. De hecho, esto de aquí es un problema de la colección del libro. Creo que este está en el libro, este problema. Es un problema de agrupación de agrupaciones. Fijaos que aquí tenemos dos ranuras, una y dos. Hacemos una agrupación con estas dos ranuras. Y esta agrupación es una antena. Ahora voy a cambiar de color. Y esta agrupación, esta antena, la repito cuatro veces. Una, dos, tres y cuatro. Es decir, es una agrupación de agrupaciones. Primero con dos ranuras formo una agrupación. Y luego, esta agrupación es una antena. Y con esta agrupación hago una agrupación de agrupaciones. O sea, hago otra agrupación. Esto también lo veremos. Le voy a poner aquí también el asterisco. Esto también lo veremos en este curso. De lo que hay en las fotos, lo único que no veremos es la agrupación circular, que es la foto de abajo a la derecha. Y vamos a hacer el análisis de la interferencia de los campos radiados por una agrupación. Y el análisis que vamos a hacer, en el fondo, es un análisis de suma de ondas que no solamente sirve para antenas. Imaginaos que podrían ser también ondas acústicas. Podrían ser ondas sísmicas. En general, lo que vamos a hacer ahora es que va a dar lugar a una transformada de Fourier, etc. Es un concepto importante porque en ingeniería no solamente se aplica en telecos y en antenas, sino en otros muchos campos de la ingeniería. Se aplica siempre que hay una interferencia de ondas. Entonces, como decía, vamos a estudiar el caso de agrupación lineal. Pero luego, para simplificar, supondremos, además, que es equiespaciada. Es decir, que tenemos todas las antenas situadas a lo largo de una línea que pondremos por simplicidad alineada con el eje Z y que la separación entre las antenas es D. Y todas están equiespaciadas D. Y tenemos N antenas. N es el número de antenas, N mayúscula. De tal manera que numeramos la primera antena es la antena 0, la segunda antena es la antena 1, la tercera la antena 2, etc. De forma que la última antena, la antena N, tiene índice N-1. O sea, la antena enésima tiene índice N-1. La antena 0 coincide con el origen de coordenadas. La antena 1 está en Z igual a D. La antena 2 en Z igual a 2D, etc. Bueno, entonces, definimos N sub 0 como el vector de radiación de la antena cuando está en el origen y alimentada con una corriente de 1 amperio. Pero digo la antena en singular, aunque tenemos muchas, porque hemos dicho antes, al introducir el capítulo, os he dicho que tienen que ser N antenas iguales. Muy, muy, muy importante que sean iguales. Condición imprescindible. Que las antenas sean iguales. Entonces, como son iguales, el vector de radiación de esta antena, igual a todas, pues es N sub 0. Cuando está centrada en el origen. Por eso el sub índice 0, que indica origen. Y alimentada con una amperio. Entonces, ¿cuál es el vector de radiación de la antena enésima? El vector de radiación de la antena sub N, la antena enésima, ¿cuál es? Pues el N sub 0, que es de la antena centrada en el origen, se desplaza a una posición Z igual a ND. Entonces, la fase por desplazamiento, sabéis que es K sub Z por el desplazamiento a lo largo del eje Z, que es N por D. Entonces, hay una fase por desplazamiento elevado a JK sub Z ND. Fijaos que la antena enésima está en ND, porque la antena 0 está en 0. La antena 1 en D, la antena 2 en 2D, la antena 3 en 3D, la antena 4 en 4D. Por eso la antena N está en ND. Esto en cuanto al desplazamiento. Pero también, nosotros alimentamos la antena enésima con una corriente I sub N, que puede tener un módulo y... Es un complejo, es una corriente compleja I sub N con módulo y fase. Entonces, como el vector de radiación en el sub 0 está definido para corriente de alimentación 1, pues hay que multiplicar por I sub N. Y como tengo N antenas y tengo que calcular la interferencia de las N, pues yo sumo, hago el sumatorio para todo N minúscula de las N antenas. Y obtengo esta expresión de aquí. Obtengo esta expresión, que es la que me da el vector de radiación. Lo que pasa es que ahora vamos a hacer una suposición muy interesante. Vamos a suponer que la corriente I sub N tiene módulo A sub N y fase N por alfa, donde A sub N es real. Entonces, si I sub N tiene un módulo A sub N, real y positivo, y una... porque A sub N es un módulo, pues es real y positivo, ¿no? Y una fase N por alfa, fijaos que la fase es progresiva, porque la primera tiene fase 0, la segunda, fase alfa, la tercera, 2 alfa, la cuarta, 3 alfa, etc. Luego, 4 alfa, 5 alfa. Entonces, fijaos que la fase sigue una progresión aritmética, es una fase progresiva. Hay un desfase alfa entre una antena y la siguiente. Esto es análogo a la distancia D entre una antena y la siguiente. Igual que a la distancia D, pues hay una fase o desfase alfa entre una antena y la siguiente. Y esto es lo que se llama fase progresiva. Entonces, nosotros haremos el análisis suponiendo que la corriente es de esta forma. ¿Qué pasaría si la corriente no fuera de esta forma? Bueno, nosotros plantearemos el análisis igual. Lo que pasa es que si la fase realmente no fuera progresiva, entonces los coeficientes a sub n ya no serían reales, serían complejos. Pero yo esta expresión, la expresión del recuadro, siempre la puedo escribir. Si los coeficientes a sub n son reales y positivos, la fase será progresiva. Si los coeficientes a sub n son complejos, la fase de i sub n ya no será progresiva. Pero yo la expresión la puedo escribir igual. Entonces vamos a continuar el cálculo suponiendo que la expresión del recuadro es correcta, utilizando la expresión del recuadro. Que normalmente en el 99,9% de los casos utilizaremos coeficientes a sub n reales y positivos y la frase será progresiva. Si en algún caso no utilizamos coeficientes reales y positivos, pues la cosa se complica un poco. Perdón. Si en algún caso no utilizamos fase progresiva, los coeficientes a sub n ya no serán reales y positivos, serán complejos, no pasa nada. Se nos complica un poco todo, pero se puede hacer igual. Bueno, pues suponiendo que i sub n es a sub n elevado a jn por alfa, sustituimos aquí la i sub n con esta expresión y obtenemos esta de aquí abajo. En esta expresión de aquí abajo, yo veo que el... Fijaos, que viene de que i sub n es a sub n, que sale aquí fuera, y la fase n por alfa se suma a la fase de la exponencial. Recordad que el producto de exponenciales me da la suma de argumentos. Estos son dos argumentos imaginarios que sumados me dan n que multiplica a k sub zed más alfa. Entonces este paréntesis, k sub zed más alfa, lo definimos como psi. Vamos a ponerlo aquí abajo, psi igual a k sub zed más alfa. Lo tenemos también aquí, ¿eh? También lo tenemos aquí a la derecha. Y esto es lo que se llama el ángulo eléctrico. ¿Cómo me queda entonces la expresión del vector de radiación? Me queda n sub cero por el sumatorio de los coeficientes a sub n elevado a jn alfa. Este sumatorio le voy a bautizar también, lo voy a bautizar como factor de la agrupación. Entonces queda definido el factor de la agrupación abreviado fa, en inglés array factor af, castellano factor de la agrupación fa. Me queda definido como el sumatorio de a sub n por e elevado a jn psi, donde psi está definido con la fórmula psi igual a k sub zed más alfa. Entonces me queda el vector de radiación como n sub cero por el factor de la agrupación. Acordaos que el vector de radiación era n sub cero por el sumatorio. El sumatorio es el factor de la agrupación. O sea que el vector de radiación es n sub cero por el factor de la agrupación. Entonces vamos a pasar de vector de radiación a campo. Para pasar de vector de radiación a campo, hacemos lo de siempre, proyectamos en el plano transversal componentes tita y fi del vector de radiación eliminando la componente r que no se refleja en el campo radiado las componentes tita y fi del vector de radiación van multiplicadas por menos jk eta elevado a menos jkr partido por 4pi r y por tanto el campo radiado también será el de la antena básica e sub 0 por el factor de la agrupación fijaos que haciendo lo típico de e sub tita igual a menos jk eta lo que he dicho antes de palabra ahora lo pongo por escrito elevado a menos jkr partido por 4pi r n sub tita lo mismo para e sub fi, ¿vale? en función de n sub fi y con e sub r igual a 0 entonces lo que vemos es que el factor de la agrupación que afecta a las componentes tita y fi del vector de radiación pues me afecta igualmente a las componentes tita y fi del campo radiado y por tanto me afecta al campo radiado como vector y por tanto la misma expresión que tenía para el vector de radiación la puedo escribir para el campo radiado y me queda la gran conclusión de esto que es que el campo radiado es e sub 0 es decir, el campo radiado por la antena básica centrada en el origen es decir, resumidamente el campo radiado por la antena básica multiplicado por el factor de la agrupación y esto es lo importante el campo radiado por una agrupación de antenas lineal rectilínea equiespaciada es el campo radiado por la antena básica por ejemplo el dipolos, si es una agrupación de dipolos multiplicado por el factor de la agrupación entonces el factor de la agrupación está definido de esta forma el factor de la agrupación está definido como el sumatorio de a sub n por elevado a j n psi y esto os suena de algo, ¿verdad? esto es una transformada de Fourier de una secuencia discreta igual que nos salía que el vector de radiación de una antena continua era la transformada de Fourier de una... de la distribución de corrientes pues ahora el factor de la agrupación la agrupación podéis imaginarosla como una antena discreta porque tenemos aquí una serie de muestras que es una antena discreta ¿vale? una serie de muestras a sub n de coeficientes a sub n tenemos una secuencia de coeficientes a sub n entonces fijaos que el factor de la agrupación es la transformada de Fourier discreta de la secuencia de coeficientes a sub n ¿me diréis lo del signo? bueno, sí, normalmente aquí se pone un signo menos cuando se define en teoría de señal la transformada de Fourier nosotros recordad que estamos definiendo todo el rato las transformadas de Fourier con el signo del exponente cambiado entonces pues también tenemos aquí cambiado el signo del exponente entonces, sí, el factor de la agrupación es la transformada de Fourier de la secuencia de coeficientes a sub n el inverso también es cierto la secuencia de coeficientes a sub n es la serie de Fourier de el factor de la agrupación FA función de psi fijaos que el factor de la agrupación es una función periódica en psi fijaos que tal como está definida tiene periodo 2pi en psi porque la fase de la exponencial aquí hay una suma de exponenciales pero la fase de cualquiera de ellas es n por psi entonces si yo le sumo a psi le sumo 2pi me queda 2pi por n es un múltiplo entero de 2pi por tanto no cambia el valor de la exponencial y por tanto hay periodicidad 2pi entonces como es una función periódica con periodo 2pi tiene serie de Fourier y los coeficientes de su serie de Fourier son justamente los coeficientes a sub n donde recordad que los coeficientes a sub n eran estos coeficientes de aquí eran los módulos de las corrientes de la antena enésima suponiendo que tenían fase progresiva bueno, otra propiedad interesante hemos dicho que normalmente los a sub n son reales y positivos ¿qué pasa cuando los a sub n son reales y positivos? pues cuando los a sub n son reales y positivos el máximo del factor de la agrupación se da en el origen ¿por qué? esto es una propiedad de estas de transformada de Fourier que explican en matemáticas o en teoría de la señal la transformada de Fourier de una función real y positiva tiene el máximo en el origen esto también es fácil de entender porque yo aquí voy a sumar números reales y positivos a sub n desfasados ¿cómo obtengo el máximo valor de la suma? el máximo valor de la suma que puedo tener es cuando no los desfaso es decir cuando todos estos exponentes valen cero la única forma de que todos estos exponentes valgan cero es que psi valga cero entonces para psi igual a cero el exponente vale cero la exponencial vale uno y estoy sumando en fase todos los a sub n que son reales y positivos y precisamente el máximo valor del factor de agrupación que obtengo f a max es la suma de los a sub n se suma en fase la radiación de todas las antenas vale pues entonces hemos dicho que el máximo será cuando el ángulo psi vale cero fijaos que este ángulo psi es k sub z d más alfa pero k sub z ¿cuánto vale? k sub z es k coseno de tita entonces k sub z d será k de coseno de tita max porque estamos en el máximo y luego más alfa como el ángulo del máximo vale cero yo igualo esto k sub d k de coseno de tita max más alfa lo igualo a cero que es el ángulo psi del máximo y despejo el ángulo tita correspondiente a la dirección del espacio real despejo el ángulo tita del máximo me sale que el máximo se produce en un ángulo tita que sea el arco coseno de menos alfa partido por k d es decir si aquí tengo el eje z aquí tengo la agrupación aquí tengo un diagrama con un tengo un diagrama con unos lóbulos laterales entonces el ángulo tita del máximo viene dado justamente por esta fórmula de aquí arco coseno de menos alfa partido por k d d es el espaciado entre las antenas y alfa es la fase progresiva entonces el parámetro alfa la fase progresiva me permite controlar la dirección del máximo tengo una relación entre el ángulo tita del máximo y la fase progresiva alfa si yo aquí en la alimentación de las corrientes soy capaz de controlar la fase progresiva que le pongo esta alfa puedo controlar la dirección del máximo y a conseguir un barrido electrónico puedo conseguir desplazar el ángulo tita del máximo y hacer un barrido que se llama un barrido electrónico se llama barrido electrónico porque no barremos la dirección del máximo con un movimiento físico de la antena no damos vueltas a la antena para mover el máximo lo que hacemos es lo que llamo esto un barrido electrónico cambiamos la fase progresiva alfa y así cambiamos la dirección del máximo por ejemplo en el dibujo que os he hecho yo antes os he hecho aquí un dibujo en el dibujo que os he hecho aquí la dirección tita del máximo esta dirección tita si esta aquí es el eje z viene controlada por la fase progresiva yo aquí le he puesto a estas tres antenas una alimentación con una fase progresiva calculada adecuadamente para tener el máximo en la dirección que yo quiera tenerlo además también fijaos que no solo puedo sintetizar el máximo fijaos que yo si quiero tener por ejemplo unos lóbulos laterales o unos lóbulos secundarios de un determinado valor teniendo en cuenta la antena básica que estoy utilizando yo puedo teniendo en cuenta la antena básica que utilizo esta E sub 0 yo puedo ver qué factor de la agrupación necesito y cuando yo sepa el factor de agrupación que necesito puedo hacer un desarrollo en serie de Fourier de este factor de la agrupación que necesito para saber los coeficientes A sub n que tengo que poner entonces el desarrollo en serie de Fourier del factor de la agrupación que yo quiero tener me dará los coeficientes A sub n los amplitudes o módulos de las corrientes y la dirección del máximo que yo quiera tener me dará la fase progresiva A alfa que tengo que poner y esto es un método de síntesis cuando luego veamos aquí más abajo por aquí veamos síntesis de agrupaciones pues uno de los métodos de síntesis importantes que hay es este de aquí que se llama síntesis de Fourier porque se basa en un desarrollo en serie de Fourier por eso se le da ese nombre bueno lo que decíamos la fase progresiva alfa controla la dirección del máximo casos importantes por ejemplo cuando alfa vale cero si alfa vale cero cuando alfa vale cero pues ya veo que el ángulo cuyo coseno vale cero es 90 grados es decir el arco coseno de cero es 90 grados tengo un máximo en la dirección de 90 grados es lo que se llama una agrupación transversal en este dibujo en este dibujo tengo las antenas puestas a lo largo del eje z tengo las antenas puestas así esto es el eje z de la agrupación y aquí observo que el máximo el máximo está a 90 grados del eje de la agrupación la agrupación transversal ángulo ángulo del máximo 90 grados y fase progresiva cero grados en inglés se le llama agrupación broadside caso muy importante guardaos este dibujo en la cabeza la agrupación la agrupación transversal tiene el máximo en el plano x y si el eje de la agrupación es el eje z el máximo de la agrupación transversal es perpendicular al eje z al eje de la agrupación y está repartido en el en el plano aquí es la agrupación transversal es omnidireccional la agrupación transversal es omnidireccional pero también tenemos otro caso que es cuando aquí tendríamos el eje z cuando la agrupación que está a lo largo del eje z tiene el máximo en en este caso en el eje z el máximo está en el eje z en este caso el máximo al ángulo tita del máximo es 180 grados pero también podríamos haber tenido hipotéticamente un lóbulo hacia la derecha con un ángulo tita del máximo igual a cero grados entonces cuando el ángulo del máximo es cero grados o 180 grados en este caso la agrupación se llama longitudinal en inglés en fire porque tiene el máximo alineado a lo largo de la longitud del eje de la de la agrupación entonces un ángulo tita cero 180 grados es una agrupación longitudinal que fase progresiva alfa necesitamos fijaos que si el ángulo vale cero o 180 el coseno es uno o menos uno si el coseno es uno o menos uno alfa vale o más kd o menos kd cuando el coseno vale uno alfa vale menos kd para poder tener kd menos kd igual a cero cuando el coseno vale menos uno alfa vale kd también se puede ver aquí cuando alfa vale kd tenemos el arco coseno de menos uno que es 180 grados y cuando alfa vale menos kd tenemos el arco coseno de uno que vale cero grados entonces básicamente lo importante es esto que la fase progresiva alfa de una agrupación longitudinal es más kd o menos kd dependiendo de si queremos tener el máximo de radiación en 180 grados o en cero grados veamos una cosa interesante más que es el polinomio de la agrupación el polinomio de la agrupación se define como el polinomio cuyos coeficientes son los a sub n de la que son los coeficientes de la agrupación a sub n igual a coeficientes de la agrupación es el nombre que se les da que recordad que son los que son las amplitudes de las corrientes cuando hay fase progresiva vale son las amplitudes de las corrientes cuando hay fase progresiva se les da coeficientes de la agrupación entonces fijaos que el polinomio z es un polinomio en z cuyos coeficientes son los a sub n los coeficientes de la agrupación de hecho desde el punto de vista de teoría de la señal esto de aquí sería la transformada z de los coeficientes la transformada z de la secuencia de coeficientes a sub n una vez más como siempre nos falla el signo nosotros definimos las transformadas con un signo cambiado como se define habitualmente normalmente se define con un signo menos aquí este signo menos nosotros lo quitamos porque aquí en antenas tenemos debido al convenio de variación temporal que utilizamos tenemos todos los signos de las definiciones de transformadas de Fourier y transformadas z todos los signos cambiados pero básicamente es la transformada z de una secuencia a sub n siguiendo la teoría de la señal que conocéis sabemos que el factor de la agrupación que es la transformada de Fourier de la secuencia de los coeficientes es lo mismo que la transformada z particularizada en el círculo unidad z igual a es decir que si en teoría la señal la transformada de Fourier es la transformada z particularizada en el círculo unidad para nosotros el factor de la agrupación es el polinomio z particularizado en el círculo unidad y esto aquí es muy interesante porque me permitirá imaginarme como es el factor de la agrupación que como sabéis está asociado al diagrama de radiación de la agrupación permitiré me podría imaginar como es el factor de la agrupación a partir del conocimiento de los ceros del polinomio z ¿cómo lo hacemos esto? pues es muy fácil expreso el polinomio z en función de los ceros una expresión alternativa al polinomio expresado como suma de potencias de z es suma perdón es un producto una expresión alternativa es un producto de binomios z menos la posición de los ceros entonces fijaos que para que sean equivalentes las dos para que sean iguales las dos expresiones esto es innecesario pero bueno para que sean iguales las dos expresiones multiplico el producto de de binomios lo multiplico por el coeficiente de mayor grado ¿por qué? porque el producto de binomios tiene un coeficiente de mayor grado igual a 1 fijaos que el producto de todas las z nos dará un coeficiente de z elevado a n-1 un término z elevado a n-1 con coeficiente 1 entonces para que el coeficiente del último sea a sub n-1 pues tengo que ponerle aquí un coeficiente a sub n-1 pero esto repito que es innecesario porque lo he explicado solamente porque a veces me lo han preguntado y el año pasado lo preguntaron por correo electrónico dado que las clases eran no presenciales pero es innecesario porque al final vamos a multiplicar o dividir todos los coeficientes por lo que queramos para que nos quede una expresión cómoda y manejable pero en fin lo importante es que tengo ahora el coeficiente el polinomio de la agrupación lo tengo expresado como producto de binomios z-0 entonces el factor de la agrupación es este polinomio particularizado en el círculo unidad es decir el módulo del factor de la agrupación será el módulo del polinomio particularizado en el círculo unidad entonces el módulo de un producto y aquí está la gran ventaja de utilizar la expresión producto para el polinomio en lugar de utilizar la expresión suma el módulo de un producto es el producto de módulos el módulo del polinomio de la agrupación será el módulo de este coeficiente sub n-1 por el módulo del producto pero el módulo del producto es el producto de módulos me queda el producto de z donde z, recordad que en el círculo de unidad es elevado a j psi fijaos que aquí z en el círculo de unidad si tengo un ángulo psi pues en el círculo de unidad y el radio es 1 pues tengo un z igual a elevado a j a psi por eso pongo punto elevado a j a psi menos la posición de los ceros entonces resulta que estos módulos son módulos de complejos complejos que son la diferencia entre el punto z igual a elevado a j a psi y el punto posición de los ceros resulta que el módulo de un complejo expresado como diferencia de dos complejos me da la distancia en el plano complejo entre estos dos es decir, este módulo de la diferencia me da la distancia a ver, vamos a ponerle un color naranja por ejemplo me da la distancia entre el punto elevado a j a psi que es el primer término y el punto z sub c1 que es el segundo término de la resta la diferencia entonces fijaos que este módulo de aquí es esta distancia para el siguiente factor tenemos aquí una serie de factores binomiales z menos la posición del cero para el siguiente factor vamos a ponerlo en verde tengo la distancia entre el punto z que es elevado a j a psi y el segundo cero y el tercer factor vamos a ponerlo en amarillo será la distancia al tercer cero por tanto el producto de los tres factores estos es el producto de distancias a los tres ceros entonces esto me permite dibujar fácilmente el factor de la agrupación vamos a ver ¿dónde está el factor de la agrupación? cuando la agrupación es de coeficientes reales y positivos sabemos que el máximo está en el origen el máximo está en el origen cuando la agrupación es de es de es de es de coeficientes reales y positivos entonces en el origen psi igual a cero está en el máximo fijaos que psi igual a cero corresponde con z igual a uno porque z es elevado a j a psi o sea que elevado a j a cero es uno corresponde con z igual a uno que es este punto de aquí z igual a uno esto es el máximo entonces a medida que aumento el ángulo psi cuando aumento el ángulo psi yo me muevo por el círculo unidad entonces me muevo por el círculo unidad hacia un cierto ángulo psi y el punto z correspondiente es el punto elevado a j psi y el valor del polinomio z por tanto igual al valor del factor de la agrupación porque estamos en el círculo unidad el valor del factor de la agrupación será el producto de estas tres distancias a los ceros la distancia naranja la distancia verde y la distancia amarilla el producto de las tres distancias a los ceros entonces cuando yo me voy moviendo por el círculo unidad me acerco al cero naranja y a medida que voy acercando al cero naranja va disminuyendo el producto entonces va disminuyendo aquí en la parte positiva va disminuyendo va disminuyendo el valor del factor de la agrupación porque disminuye el producto y así hasta que yo llego al cero cuando estoy en la posición del cero exactamente tengo z sub c1 menos z sub c1 igual a cero o sea cuando estoy en la posición del cero exactamente este binomio vale cero y por tanto pues tengo un producto por cero me da cero estoy en el cero y luego continúo aumentando el ángulo psi al continuar aumentando el ángulo psi es decir moviéndome por el círculo unidad ahora esta distancia al cero vuelve a aumentar pero se me empieza a disminuir la distancia al siguiente cero al segundo ahora me va aumentando la distancia al primer cero pero me disminuye la distancia al segundo al principio aumenta un poco el factor de la agrupación llegaremos a un máximo pero a un máximo que estará aproximadamente a medio camino pero cuando pasemos este máximo que hay aproximadamente a medio camino ahora la distancia al segundo cero se me hace muy pequeña cuando la distancia al segundo cero se me hace muy pequeña en el producto de distancias a los ceros domina esta distancia muy pequeña y me hace muy pequeño el producto me hace muy pequeño el factor de la agrupación y vuelve a disminuir este lóbulo lateral hasta que llego al cero cuando llego al cero pues vale exactamente cero sigo aumentando psi vuelve a aumentar el factor de la agrupación vuelve a aumentar cuando llego a mitad de camino del siguiente cero aproximadamente a mitad de camino no exactamente pero aproximadamente a mitad de camino obtengo un máximo relativo y luego empieza a tener la distancia al tercer cero muy pequeña y a medida que se va haciendo más pequeña la distancia al tercer cero pues vuelve a disminuir el lóbulo lateral y cuando llego al tercer cero pues vuelve a velar cero el factor de la agrupación y así sucesivamente fijaos voy a limpiar un poco el dibujo para que lo veáis mejor fijaos como al final al final lo que hacemos para dibujar el factor de la agrupación en función de psi a partir del diagrama de ceros lo que hacemos es empezar en el máximo el máximo va a estar normalmente en el origen pues empezamos en el máximo que está en el origen como estamos en el máximo y en cualquier otro punto es menor vamos disminuyendo el factor de la agrupación al alejarnos del máximo lo vamos disminuyendo hasta que llegamos al primer cero cuando llegamos al primer cero tenemos un lóbulo lateral hasta el siguiente cero pues lóbulo lateral hasta el siguiente cero eso es sucesivamente vamos haciendo lóbulos laterales hasta los siguientes ceros importante cuál es el tamaño relativo de los lóbulos laterales es decir cómo son estos lóbulos laterales son así o son o son así cómo son de grandes estos lóbulos laterales cuál es el tamaño relativo de unos con respecto a otros pensar que estamos aquí con un dibujo cualitativo entonces pues al ser un dibujo cualitativo pues vamos a hacer no le importan los valores exactos sino que lo que importa es sacar un poco la relación entre qué lóbulos son más grandes y que los lóbulos son más pequeños un poco el tamaño relativo de unos con respecto a otros imaginaos por ejemplo imaginaos por ejemplo que el segundo cero estuviera muy cerca qué pasaría si el segundo cero estuviera muy cerca pues pasaría lo siguiente que al dibujar el factor de la agrupación al dibujar el factor de la agrupación pues disminuemos del máximo el primer cero ¿vale? perfecto y cuando llegamos al primer cero recorremos la distancia hasta el segundo cero pero el segundo cero está muy cerca ahora el segundo cero está muy cerca entonces fijaos que enseguida que empezamos a aumentar un poco la distancia al primer cero nos acercamos mucho al segundo cero están muy cerca tenemos el producto de distancias muy pequeñas el producto de distancias muy pequeñas tendrá un valor muy pequeño esto crecerá muy poquito crecerá muy poco entonces cuando vayamos hacia el tercer cero llegaremos llegaremos a un punto intermedio que estará relativamente lejos del segundo cero y del tercer cero quizá estará por aquí este punto intermedio llegaremos a un punto intermedio que no está demasiado cerca ni del segundo ni del tercero entonces tendremos un segundo lóbulo más grande ¿vale? entonces fijaos pongo en negro para que se vea mejor porque estoy superponiendo gráficas fijaos como el lóbulo que está comprendido entre nulos o ceros muy próximos es muy pequeño porque no tenemos espacio para que crezca la distancia a los ceros o sea en todos los puntos de este lóbulo la distancia a los ceros es pequeña y el producto de distancias tiene que ser por fuerza pequeño no tenemos espacio para que nos crezca la distancia a los ceros y será por fuerza un lóbulo pequeño en cambio cuando tenemos ceros más separados podemos encontrar un punto intermedio donde las distancias son relativamente grandes y podemos tener un valor relativamente grande del lóbulo lateral correspondiente comprendido entre estos ceros entonces la conclusión que os tenéis que quedar es que cuanto más lo podemos ver aquí ¿eh? cuanto más juntos están los ceros más pequeño es el lóbulo cuanto más separados están los ceros más grande es el lóbulo juntos aquí y separados aquí ¿vale? y esta es la regla que tenéis que seguir cuando tracéis los lóbulos comprendidos entre los ceros el procedimiento que seguiremos habitualmente al resolver problemas será dada la distribución de coeficientes encontramos la posición de los ceros aquí y entonces una vez tenemos la posición de los ceros utilizamos este método gráfico para obtener un dibujo del factor de la agrupación entonces ¿cómo obtenemos la posición de los ceros? bueno hay que analizar fijaos que estos coeficientes me corresponden a un polinomio z que es 1 más z más z cuadrado más z cubo bueno lo tenía ya escrito aquí debajo entonces esto es un polinomio cúbico que tiene una fórmula analítica para encontrar los ceros pero aquí en el curso de antenas no nos sabemos de memoria esta fórmula si fuera un polinomio de segundo grado sí que se puede utilizar la fórmula típica del menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 hace partido por 2a se puede utilizar la fórmula típica para las raíces de un polinomio de segundo grado pero aquí para un polinomio de tercer grado pues no tenemos la fórmula a mano la fórmula existe pero no la tenemos podemos utilizar el MATLAB y nos los dará pero para poder hacer una solución fácil aquí nos damos cuenta en este caso esto es un caso particular pero nos damos cuenta que estos cuatro ceros siguen hay que estos cuatro términos iguales siguen tienen un polinomio z que es una progresión geométrica de razón z esto es una progresión geométrica de razón r igual a z se puede utilizar la típica fórmula de la suma de una progresión geométrica último término por la razón menos uno partido por la razón menos uno y bueno último menos el primero quería decir último por la razón menos el primero partido entre la razón menos uno y sale esto de aquí entonces ya vemos que aquí que los ceros son las raíces cuartas de la unidad menos z igual a uno y los ceros son estos de aquí esto de aquí es un caso particular de agrupación uniforme que luego veremos con más detalle pero lo que me interesa en estos momentos es simplemente que sepáis que lo que hay que hacer es pasar de los coeficientes a sub n a las posiciones de los ceros en este caso particular lo hemos podido hacer porque era una progresión geométrica era una serie geométrica y hemos calculado la suma de una serie geométrica pero que existen otros métodos por el método que sea pasaremos de los coeficientes a los ceros y una vez tengamos los ceros pondremos los ceros en el eje psi pondremos los ceros aquí e iremos trazando lóbulos entre medio de los ceros y estos lóbulos serán de amplitud tanto mayor cuanto mayor sea la separación entre los ceros o tanto menor cuanto más juntos estén los ceros el lóbulo más grande de todos será el que está en el máximo el máximo estará en el origen cuando los coeficientes sean reales y positivos y ya veréis como cuando el máximo está en el origen casualmente entre comillas los ceros más separados son los que me limitan el lóbulo principal o sea cuando yo pongo el máximo en el origen veréis que los ceros más separados son los que me limitan a los dos lados del origen porque lógicamente se tiene que cumplir que el máximo esté en el origen y que y que sea el intervalo más grande entre ceros bueno y para terminar os voy a explicar un método gráfico que me permite representar gráficamente el factor de la agrupación bueno este método gráfico se basa en hacer gráficamente la transformación esta de aquí porque fijaos que el factor de la agrupación que yo he dibujado a través de los ceros claro he dibujado un factor de agrupación función de psi en coordenadas cartesianas pero a partir de aquí me es muy difícil imaginarme cómo va a ser en el espacio real el diagrama de radiación porque en el espacio real el ángulo es tita no es psi recordad la agrupación la agrupación está hecha a lo largo del eje z la dirección de observación está definida por un ángulo ti tita perdón un ángulo tita la dirección de observación la dirección del observador r está definida por un ángulo tita con respecto al eje z entonces claro si a mí me dan una expresión del diagrama de radiación en función de tita pues yo me lo puedo imaginar o puedo dibujarlo en el espacio real pero claro la expresión que hemos obtenido es una expresión o un dibujo en función de psi yo puedo pasar este dibujo en función de psi a un dibujo en coordenadas polares función de tita que me permitirá imaginarme bien como es la gráfica del diagrama de radiación en el espacio entonces lo único que tengo que hacer es esta transformación psi igual a k sub z d más alfa teniendo en cuenta que cuando la agrupación está en el eje z k sub z es k d coseno de d no porque k sub z es k coseno de tita por tanto k sub z d es k de coseno de tita entonces hay que hacer esta transformación psi igual a k de coseno de tita más alfa vosotros en las prácticas de antenas lo haréis con matlab entonces en matlab ya le pondréis directamente esta expresión la escribiréis en matlab y ya os convertirá psi en tita y tita en psi os la convertirá en matlab pero claro si queremos utilizar un método gráfico que podamos aplicar en los exámenes de manera muy fácil ¿cómo lo hacemos? fijaos el procedimiento lo primero que hacemos es darnos cuenta de que no todo el eje psi está asociado a ángulos tita del espacio real fijaos que el ángulo tita está comprendido siempre entre 0 y 180 grados entonces el coseno de tita estará comprendido entre 1 y menos 1 por tanto los ángulos psi de esta gráfica de aquí arriba los ángulos psi de este eje psi de aquí arriba de esta gráfica asociados a ángulos tita del espacio real están comprendidos entre menos kd más alfa cuando el coseno vale menos 1 y kd más alfa cuando el coseno vale 1 esto es lo que se llama el margen visible como el coseno está comprendido entre 1 y 1 entre menos 1 y 1 solamente el intervalo psi entre alfa menos kd y alfa más kd está comprendido está asociado al diagrama de radiación lo que primero que haremos es identificar dónde está alfa menos kd esto es una rata aquí me he equivocado yo esto de aquí tiene que ser alfa menos kd bueno entonces asociado con el margen visible tenemos o con el espacio real tenemos este intervalo de aquí desde alfa menos kd hasta alfa más kd lo marcamos en la gráfica entonces voy a voy a marcar solamente esto de aquí ahora entonces vamos a marcar aquí la parte correspondiente entre alfa menos kd y alfa más kd entonces estos tres lóbulos el principal y los dos laterales de la izquierda son los que van a estar asociados al al espacio real ¿cómo van a estar asociados al espacio real? pues con esta transformación de aquí ¿cómo hago gráficamente esta transformación? fijaos que tengo un coseno este coseno ya se ve que es una proyección pero como el coseno está multiplicado por kd pues lo que voy a proyectar es un vector kd que forme un ángulo tita para que la proyección sea kd coseno de tita ¿no? entonces ¿qué es lo que yo hago? genero un círculo de radio kd también aquí voy a proyectar un vector de longitud kd que forma un ángulo tita con la dirección horizontal ¿por qué la dirección horizontal? porque la dirección horizontal es la que tengo aquí en el dibujo ¿no? yo tengo un vector de longitud kd que forme un ángulo tita entonces su proyección en la horizontal es kd coseno de tita solo me falta sumarle alfa para sumarle alfa pongo el origen en el ángulo alfa fijaos que aquí dentro de lo que es el eje psi yo marco cuál es el ángulo alfa el ángulo alfa me viene especificado en un problema ¿no? aquí aquí la especificación es alfa igual a menos pi medios ¿eh? y kd igual a pi esto de aquí es un ejemplo me lo he inventado estos valores en los enunciados de los problemas os vendrán especificados cuánto vale en kd y cuánto vale alfa o si no os lo especifican os darán los medios para poder calcularlo pero aquí ya conocemos cuánto vale alfa y cuánto vale kd entonces trazamos un vector de longitud kd con el origen en alfa entonces el ángulo tita me da la proyección en la horizontal y esto y hago coincidir este punto de aquí que tiene esta proyección lo hago coincidir con este punto y con este valor del factor de la agrupación fa de epsi aquí tengo fa de un cierto ángulo opsi entonces fijaos fa de este ángulo opsi de ángulo eléctrico opsi ¿a qué ángulo tita me corresponde? pues justamente a este ángulo tita de aquí ¿por qué? porque la distancia horizontal al origen es alfa que es donde he puesto aquí abajo el origen de coordenadas más kd coseno de tita que es la proyección justamente ψi igual alfa más kd coseno de tita entonces ¿cuál es el método? habréis intentado que entendáis de dónde viene esto si no lo entendéis tampoco es tan grave porque en este caso lo importante es conocer la mecánica de hacerlo ¿no? la mecánica de hacerlo es lo que estaba diciendo trazamos los dibujamos el factor de agrupación función de psi trazamos el margen visible desde alfa menos kd hasta alfa más kd entonces vamos a proyectar ¿dónde proyectamos? lo que decía antes en el semicírculo se proyecta en el semicírculo de radio kd que voy a dibujar de color negro se proyecta en este semicírculo de radio kd este semicírculo tenéis que dibujarlo aquí lo pone trazar semicírculo trazar semicírculo de radio kd centrado en psi igual alfa fijaos que la vertical la vertical del centro del semicírculo está en alfa y que tiene un límite del semicírculo es alfa menos kd alfa menos kd a la izquierda y el otro límite del semicírculo a la derecha es alfa más kd una vez tengo el semicírculo proyecto vamos a proyectar con color azul proyecto con color naranja vamos a proyectar en naranja proyecto el máximo fijaos el máximo lo proyecto verticalmente y tengo aquí el máximo proyecto los nulos ahora en verde proyecto este nulo no, perdón esto no es un nulo esto no es un nulo pues no es un nulo proyecto los nulos aquí sí que tengo un nulo proyecto este nulo y me da la dirección de un nulo proyecto este nulo cuando llego aquí a la intersección trazo la dirección al centro del círculo aquí he hecho lo mismo pero he hecho ya directamente proyecto el nulo y cuando tengo la intersección con el semicírculo de radio kd trazo la dirección al centro y esto de aquí es la dirección tita este es el ángulo tita del nulo tita sucede este nulo y luego tengo otro nulo en la dirección longitudinal de la derecha de la izquierda porque fijaos que este nulo del límite izquierdo del margen visible al proyectarlo me toca tangencialmente el extremo del semicírculo de radio kd y me da aquí me da aquí en la dirección longitudinal izquierda y luego aquí tengo otro nulo en el límite derecho del margen visible que al proyectarlo me toca tangencialmente el extremo derecho del semicírculo que corresponde con una dirección tita igual a cero entonces de esta manera he trazado he proyectado el máximo y los nulos entonces ahora solamente me queda vamos a poner color azul dibujar los lóbulos primero dibujamos el lóbulo principal entre el máximo y los nulos que limitan el máximo y luego dibujo los lóbulos laterales entre medio de cada par de nulos y aquí lo que procuro es que la amplitud de los lóbulos laterales sea aproximadamente la amplitud que yo veo relativa al máximo la amplitud que yo veo en la gráfica que tenía antes es función de psi es decir si yo a ojo veo que estos lóbulos de aquí en función de psi los he dibujado como la tercera parte del máximo pues aquí abajo también los dibujo así un poco a ojo como la tercera parte del máximo lo que se suele hacer cuando los lóbulos que hay que dibujar en función de tita son tan pequeños que no se vería el dibujo o sea si aquí me queda un pequeño garabato que no se va a ver nada pues entonces dibujo un poco exageradamente grandes para que se vea algo porque si no no se vería nada pero bueno esta es la idea tenemos también en el powerpoint de Atenea que ahora os voy a abrir no tengo abierto el archivo os lo voy a abrir os lo voy a enseñar tenemos este procedimiento hecho con una animación esta transparencia de aquí explica el procedimiento que os he explicado antes siguiendo los apuntes explica exactamente lo mismo lo que pasa es que hay una animación entonces la animación la podéis ver en el powerpoint de Atenea pero aquí como estoy en Linux no puedo ver el powerpoint y bueno voy a probar bueno aquí podemos ver la animación que os decía primero se traza el semicírculo de radio KD se proyectan los nulos y el máximo podéis ver las líneas azules se trazan las líneas que van correspondientes a los ángulos tita las líneas que corresponden a direcciones de observación que van del origen del centro del semicírculo van a los a los que ahora no tengo el puntero bueno vamos trazando el máximo y los y los las direcciones de los nulos fijaos que hemos trazado las líneas que van de las intersecciones de la vertical con el semicírculo van al centro y vamos trazando los lóbulos uno por uno entre medio de los nulos de los nulos